LLEGANDO A ILEOS PREPARATE PARA LA VITAL Ajá, o sea, me dijeron que lo habían buffado a Iyari por el tema de los hitboxes y de los proyectiles Se supone que eso era como un medio buff Pero yo la noto igual, la neta, yo la siento exactamente igual a la Iyari Este, no sé Yo la siento un poco igual Algún día viajaré por todo el mundo ¿Tienes algún consejo? Lleva poco equipaje, aunque nunca sabes cuándo necesitarás más calcetas Y ropa interior, y camisetas, y pantalones O sea, que no lleves mucha ropa, pero lleva ropa ¿No? Mucha ropa Si, no tengo muy bien, este, lo medido los... Los estos, es el problema Hola, bebe... ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo me mató la... la... este? Me metió un hecha del Hanson, ¿no? Y luego este vez me metió otro putazo enorme Increíble Rápido mi torre, wey, de la verdad Espera No, oscura, espera Me lo he revisado, me lo he revisado El Roboto Sale ver, que tiene que ser la ladera Ah, si le vi El pendejo, ay! Mamut! Tremenda follada eh bro F***, me hace un tiro del genji castroso, güey En el pendejo, Prenda su destino ¡Ahhh! Estoy muertísimo, güey Me salvó la... La mercy, güey Gracias bro Ay bro me empujaste para capturar Jejejeje No se alejen de mi torre Vale, de verdad, porque la tiré ahí Bueno Vale, buenísimo Güey, esto la hagas otra vez Güey, dios santo Güey, ayy Que la haga justo en los peores momentos posibles Hola, merci, espera Espera, merck Uy Verdad, son ratas Mira, hasta me... Se esperaron para romperme la extra. La correnta. Wuuuuh. Ups. Hay de un wall... Alamersi. ¿Puedo llegar así? Oh, sí llego, wey. No pensé que llegara. No pensé que llegue, wey. Si llegue, wey. No pueden verla en el suelo. Es que si lo pongo en el techo... Lo rompen y lo rompen cada vez que pueden. Es increíble. Oye, como verga me dio. Es impresionante esto, eh. ¡Ah! 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 Pocas trazo de mierda, eh. Pocas trazo de mierda. ¡Ah! 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 Manso Castroso, wey. Mierda. Y rompen mi torreta, wey. Aparte de todo, wey. Esa última cosa que siento es buena idea. No llego ahora sí. Podría llegar. Podría llegar. No, 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 no. Hay que bajarles el estepedo. Tengo que bajarles el estepedo. Tengan cuidado. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Ah, merda. No. Ah, 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 ah. La Mei, pensé que la Mei iba a tirar ulti. Pero ya. Creo que le había tirado. O bueno, eso creo. Eso creo, no sé. Oh. ¿Dónde vas? No. No puedo ver. Un torre de wey tan rápido ¿Ganamos? Neta? Ganamos un punto wey diablo verga Si me mataba el hijo de puta este Si me mataba el puto ese Hijo de perra Este Esta de verdad que nos van a dar una reverenda Volpiza Por no decir otra palabra ¿Si me ves que mi barba no es un mid? ¡Torra de sanación desplegada! ¡Torra de sanación desplegada! ¡Torra de sanación desplegada! ¡Torra de sanación desplegada! ¿No? que buena, gracias que buena, brother que buena, gracias verdad que buena que buena vale valga al lado de la rival se me tiene mucho de voy a arma cuidada estamos locos que pasa No se sabe Vale verga voy la pelada Vale verga voy Repas puto Que buena wey Que buena, que buena Me iba a estar amando un poco 20 kills wey, de support, no mames, que pedo 24, esta la verga Esta la verga, yo te lo digo Ah, que buena Que buena, que buena Yo recomiendo a este y a la A la chiva A la chiva Que buena Que buena, que buena 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 Gracias.